Un apartamento como ese te podría costar alrededor de unos 10 mil o 15 mil dólares. Es una locura, demasiado dinero, solo por un mes, solo por un mes. No me deja mentir, pero yo no he visto ningún panzón, todos están bien fitness. Todavía hay cosas que me sorprenden, como el primer día en que llegué a esta ciudad. Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Mi nombre es Kalec, me encuentro en la Quebrada de la Tortuga. Es un parque público en el área ecológica de Dallas, Fort Worth y exactamente en la ciudad de Dallas. Estoy en un mirador donde podemos apreciar todo lo que es la quebrada y los condominios que nos encontramos en la parte trasera. Esos condominios son apartamentos de lujo que la gente puede alquilar por un mes, por dos meses o depende del contrato que los rentistas estén dando para esa gente. Pero esta es la belleza del área ecológica de Dallas. Acompáñenme en este video. Y en ese momento estamos entrando a los senderos de lo que es el Parque de la Tortuga. Prácticamente es este lugar como para venir a jugar y disfrutar con la familia. Y este edificio que está a mis espaldas es un condominio. Prácticamente son casas con todo implementado allá adentro que millonarios podrían pagar. Si quieres vivir en un condominio como el que está tras mi espalda. Entonces, mayormente en la zona en que andamos es una de las zonas más ricas podemos decir de la ciudad de Dallas. Y es rica en el contexto de la gente que no es que no tengan casa, sino que prefieren pagar un condominio como esto. Porque lo hacen su oficina de comercio. Son gente que económicamente está muy bien, son empresarios. O quizás son gente que vienen de otros estados y no quieren volver a hacer una documentación para poder tener su propia casa en la ciudad de Dallas o en una ciudad de Texas. Entonces, esta gente prefiere alquilar esos condominios que son apartamentos para que me puedan entender mejor. Pero con aproximadamente un 400 o 500% de precio más caro que un apartamento común y corriente en cualquier otra ciudad. Un apartamento como ese te podría costar alrededor de unos 10 mil o 15 mil dólares. Es una locura. Demasiado dinero. Solo por un mes. Solo por un mes. Hemos visto muchísima gente que está aquí, pero sale a pasear con sus mascotas. Entonces, con la cultura de los perrijos, que la gente, hay mucha gente que prefiere tener perros que hijos. O algunos lo utilizan como una terapia personal. Estar cuidando perros, estar cuidando de mascotas como que fueran prácticamente parte de tu familia. Incluso son parte de tu familia, pero no parte más importante que tu familia carnal y de sangre. Pero entonces viene muchísima gente aquí a pasear sus perros. Como les digo, hay gente que vive en esos condominios, que son empresarios o que simplemente toman esto como un relax. Y esto es evidencia de que hay perros por todas partes. Hay popó por todas partes también. Vean qué bonito lugar. No sé si es una corte antigua porque tiene un estilo como de corte antigua o de municipalidad o el lugar donde pasa el alcalde. Pero aquí hace un momento había una muchacha tomándose una sesión de fotografías. Y la verdad que es un lugar muy, muy bonito. Que se haya estado hablando sobre hacer business. De eso, venir aquí a este parquecito y hacer sesiones fotográficas. No estaría mal pensarla y hacer dinerito. Pero comentenme ustedes qué les parece. La mera verdad de todo esto es que no es un Capitolio, no es una municipalidad. Es un lugar para hacer eventos. Es un lugar que la gente alquila por horas o por días. Para hacer fiestas como bodas, 15 años, fiestas de trabajo, entre otras cosas más. Vamos a seguir con el video. Como estamos en el centro de Dallas. Aquí está cerca del aeropuerto que se llama Dallas Lostville. Ese aeropuerto está como a unos literalmente 10 minutos del centro de Dallas. Y la mayoría de personas que vienen y quieren conocer la ciudad de Dallas prefieren venir a este aeropuerto antes que ir al de Dallas Fort Worth. Porque el de Dallas Fort Worth está literalmente como a unos 40 minutos del centro de Dallas. Está más lejos y creo que los tickets te podrían salir un poco más caro. Por eso es que estamos viendo que cada 5 minutos está escuchándose un ruido como el que van a escuchar en este momento. El ruido de un avión. Y este prácticamente, por eso es su nombre. Por eso se llama el parque de la tortuga. Porque exactamente hay una quebrada aquí donde la gente viene a pescar. La gente viene a escuchar el ruido ambiente. El ruido del aire, del viento, con las ramas, del agua. Y hay una cascada. No estoy seguro si esto es 100% natural. Pero sí estoy seguro que pescados hay. Porque aquí hay gente pescando, hay patos, hay gente haciendo picnic. Me gusta mucho el recorrido. Está lleno de árboles, de plantas. Hay cosas bonitas para ver alrededor. Y lo que se me hace interesante es que está como rodeada de los edificios. Está como en el centro de la ciudad, por decirlo. Entonces se ve padre el contraste. Y también que mucha gente disfruta de salir a caminar, a dar la vuelta, a correr, lo que sea. Está bonito. Vamos avanzando en lo que es este puente, amigos. Vamos llegando a una zona más alta de la ciudad. O por lo menos de este parquecito. Estamos a algunos 10 o 15 metros más de altura. Y vamos a poder ver, por lo menos a un nivel más alto, lo que es el parque en el que andamos caminando. Y es que la verdad que aquí en los Estados Unidos los parques son muy, muy grandes. Y cada ciudad se esmera por hacer de su parque, no simplemente un lugar para estar, sino el mejor de la atracción. Cada ciudad trata de generar ingresos cada año. Y eso solamente es a través de qué cosas o qué lugares tienen para atraer a que turistas o personas que no son de esa ciudad vengan a la ciudad que ellos han preparado. Entonces, aquí en Texas, como todo el estado es grande, todas las cosas también son bastantes, bastante grandes. Como esta gran pata que tengo. También este lugar te da un mensaje a la conciencia, porque hasta ahorita, no me deja mentir, pero yo no he visto ningún panzón. Todos están bien fitness, todos están bien físicamente. Y yo creo que es producto de este mismo lugar recreativo, que mucha gente ha venido aquí a correr, a caminar, a ejercitar su mente. La verdad que la gente aquí es muy, se ve muy bien físicamente. Prácticamente durante los dos años que tenemos viviendo aquí, que exclusivamente los vamos a cumplir mañana, dos años viviendo en la ciudad de Dallas. No conocíamos este lugar, ya lo había visto una o dos veces cuando andaba manejando, pero en ningún momento se me había cruzado por la cabeza venir y disfrutar del área ecológica de Dallas. Este lugar está muy bonito, me encanta. Pero tengo que correr porque el parqueo ya se me acabó. Cuando me refiero es que el parqueo ya se me acabó, es exclusivamente porque aquí hay parqueos públicos a la orilla del boulevard. Y nomás te dan una o dos horas para que tú te puedas parquear en ese lugar. Nosotros nos venimos a las 3 y 40, son las 3 y media. Y tengo que caminar como una milla para poder llegar hasta donde dejé mi carro parqueado. Entonces, voy rogándole a Dios que la grúa de la ciudad, que esa no perdona ni a la mamá que le dio a luz, no pase por ahí en este momento. O chequen cámaras o no sé qué tipo de monitoreo tiene la ciudad. Pero si mi consejo te vale, te aconsejo a que te asegures de tu tiempo. Porque si no, la grúa te va a costar cerca de 300 a 500 dólares por llevarte tu carro hacia el centro de la ciudad. Yo creo que es un dinero que nadie, ni tú ni yo, quisiera pagar. 500 dólares por que la grúa se llevo mi carro. La verdad que no. Hay que correr porque ya les dije qué pasó. Buenos días. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Pero tengo que darles esta información. Un amigo me contó de que en cierto momento él entró a una casa a visitar unos amigos. Tal vez por 2, 3 minutos. Y cuando salió ya la grúa se había llevado el carro. Entonces, no más como una recomendación. Si se quieren ahorrar una suma cantidad de dólares, para ser exactos, 500 dólares que te cobran. Asegúrate de poner tu carro en un parqueo público en cualquier momento. Incluso de visita a ciertos apartamentos. Y tu amigo no reporta que va a tener visita, fiesta o lo que sea. Y la grúa llega a pasar, no va a reconocer tu placa. Y automáticamente se va a llevar tu carro. Lo tenemos amigos, lo tenemos. Tenemos el carro. Ahora no más tenemos la meta de poder encontrar un parqueo más. Porque si no quieres pagar, quieres hacer algo económico, como en mi caso. Puedes hacer el viaje económico buscando parqueo público. Y así nos ahorramos. 20, 25 dólares solo por pagar parqueo aquí en el centro de Dallas. Esto prácticamente es bolsa de basura para que la gente recoja el popó que los perros dejan. Pero prácticamente en varias zonas hemos encontrado popó. O sea, hay gente que por falta de educación no recoge el popó y deja el popó tirado en todas partes. Y la verdad que estos lugares se preservan gracias a la misma gente. O sea, la ciudad no tiene la responsabilidad de venir y limpiar tu desorden, tu desastre, tu basura. Porque esto es algo que ayuda a todos, nos ayuda a todos. Tanto los que venimos de afuera, tanto los residentes de esta ciudad. Entonces, debemos de cuidar, preservar lo bonito que tenemos. Entonces, no más es un consejo. Cuando vengan aquí, si quieren hacer un trabajo o quieren ayudar en algo, no dejen la basura ahí. Ahí, si traen algo que comer, porque pueden venir a hacer sus picnic, no dejen la basura tirada por todas partes porque eso se ve mal en cualquier ciudad. Desde este lugar me despido con todos ustedes. Espero que este video haya sido de mucho agrado. Por favor, suscríbanse a este canal para que podamos seguir creciendo. ¡Suscríbete al canal!